Ayuso sale reforzada de la cacería en su contra, dice, se dispara hasta los 74 escaños en unas nuevas elecciones. Después de la cacería que hemos visto de Sánchez para tapar el caso Begoña Gómez contra la señora Ayuso, parece que no cala su mensaje en Madrid y, lógicamente... Antes de que surgiera lo de Begoña Gómez, antes de que lo supiéramos, porque lo publicara el confidencial, ya estaba el caso Coldo y ya se estaba viendo qué era lo que estaban haciendo con la compra de las mascarillas tanto la presidenta de Baleares como el presidente de Canarias, etc. Y para taparlo resulta que un acta que había sido ya aprobada por la fiscalía de una persona que en ese momento todavía ni siquiera conocía Ayuso, la paran, la filtra la ministra de Hacienda antes de que lo publique nadie y resulta que es que la fiscal de Madrid, cuando filtra ese asunto, dice que ha recibido órdenes de arriba. O sea que hay que suponer que sería el fiscal general del Estado el que da esa orden. Y era antes de que surgiera Begoña Gómez, era para taparlo de Coldo. Y se ponen todos los ministros a exigir inmediatamente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero por qué tiene que dimitir Isabel Díaz Ayuso? Por eso ha subido en las encuestas, porque es que la gente dice, pero bueno, pero si ella ni le conocía. Y este señor declaró una sociedad, ni siquiera era él personalmente, que él administraba, declaró todo lo que había ganado y también puso unas facturas de lo que él había gastado, que no le convencieron a la Hacienda. Como no le convencen los gastos de sociedades en cientos de miles de casos, lo estaba discutiendo con la Hacienda Pública. Bueno, y cuando ya llegan a un acuerdo, dice el fiscal general, presuntamente, que ese acuerdo no se puede hacer. Y eso es lo que es una vergüenza, la filtración de la ministra de Hacienda y la orden de la fiscalía de que ese acuerdo al que habían llegado ya no valía.